antes de empezar con el vídeo no olvides descargar la aplicación de one football que este mes estará dando las noticias al instante sobre la selección peruana y también sobre las eliminatorias la tabla de posiciones y los horarios de los partidos así que nada no olvides descargar la aplicación el link lo podrás encontrar en la caja de la descripción qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo más para pasión pelotera no olvides dejar tu like suscribirte y compartirlo para esta ocasión les traigo lo que dijo ricardo greca tras la victoria peruana contra contra colombia por 1 a 0 y también lo que dijo eizón flores tras anotar el gol de la victoria y bueno por aquí te lo dejaré todo para que lo puedas apreciar yo me despido un abrazo en este momento nos encontramos con el profesor ricardo gareca director técnico de la selección perú profesor bienvenido muchas gracias iniciamos con la pregunta de edward alba de gol perú en la tabla estos son tres puntazos en lo emotivo cuánto significa para usted esta victoria bueno buenas tardes a todos bueno es muy importante no fue un triunfo importante porque jugando con una selección que estaba necesitada que tiene grandes jugadores que que bueno sea tanto las dos selecciones necesitan ganar para posicionarse bueno el triunfo tuvimos paciencia por supuesto que hubiésemos querido tener mayores mayores oportunidades ofensivas pero un partido que había que trabajarlo colombia no nos dejó creo que impidió en la mayoría de los de los ataques que podía que podíamos elaborar y defendimos bien es un mérito importante también saber defender creo que reducirle las posibilidades a colombia para que pudiera enfrentarse al arquero nuestro o algún mano a mano fue importante el trabajo de los muchachos y la actitud sobre todas las cosas no entonces tuvimos nuestra oportunidad en un partido que había que trabajarlo y y bueno o sea no vamos con tres puntos importantes no por supuesto pregunta a fabio serpa de sol tv trojillo profesor hoy se gana en colombia tras 19 años por eliminatorias y se ubica en zona de clasificación directa siente que este equipo está en su mejor momento futbolístico y moral siento que el equipo diputó una de las de las cuatro finales que teníamos sabemos que dependemos de nosotros y bueno el equipo tiene que tiene que cada final jugarla pues hoy salimos de una de ellas y ahora ya el martes tenemos otra o sea siento que estamos preparados para esto contento contento por más que todo por por la alegría que se siente en el grupo la verdad se ha trabajado mucho algunos compañeros desde desde diciembre y creo que es es parte del trabajo que sea que se viene realizando junto con el comando técnico para poder sacar los tres puntos y obviamente tener el objetivo intacto no pregunta fabio serpa de sol tv trujillo felicitaciones por el gol del triunfo hoy se demostró aguante lucha y punto honor pese a que dio la sensación de que todo se ponía en contra desde el arbitral si decirle a todos los hinchas en esta recta final de la eliminatoria si fue un partido un partido como como lo esperábamos que un colombia que que fue fue hacia adelante tuvo quizás el control de balón pero pero bueno nosotros supimos estar siempre juntos compactos y poder y que no nos hagan gol creo que es importante es un paso muy importante para para lo que queremos no poner una buena posición pero esto sigue esto hay que hay que hay que hay que seguir tenemos un partido muy importante el martes que de nada sirve si si no no damos todo no creo que este equipo sea se ha hecho fuerte y se seguirá siendo fuerte pregunta edward alba de gol perú cuánto significa este gol para ti tras una temporada en que no anduviste seguro como querías pero que hoy significa tres puntos vitales significa mucho para mí significa mucho para mi familia para el equipo para el perú para la gente que no en la selección y que obviamente estaba muy dividida pero pero bueno como como me dijo una persona convertí convertí el coraje en alegría y y se pudo se pudo ganar este partido súper importante que que creo que es vital para para perú es vital para los sueños que queremos el partido creo que es un paso muy importante pero todos 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 los partidos han sido un paso que va 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 a ser vital para lo que queremos para el objetivo y y obviamente lo tomo como una revancha obviamente es es parte del fútbol es lo bonito del fútbol no que que uno donde donde no se encuentra bien a veces el fútbol le regala esto y le regala goles y y toca celebrar ahora no pregunta diego montalbán de tele mundo deportes felicitaciones en son portugol y la victoria qué tan importantes para el grupo esta victoria y este momento que vives tú como futbolista vivo el momento tranquilamente como siempre le he vivido me ha tocado hacer me ha tocado hacer goles importantes y siempre le he vivido de con mucha calma porque porque esto esto sigue esto no no sé qué aquí la gente quiere más la gente cada día quiere más y obviamente obviamente el futbolista tiene que estar preparado para dar más para conseguir el objetivo que el perú quiere y que nosotros obviamente queremos y para finalizar pregunta álex bernal de best cable edison buenas tardes con este con este resultado estamos en cuarto lugar crees que el pasaje al mundial está más cerca para perú y cómo manejar ello para tener la tranquilidad en los partidos restantes tenemos que ganar dependemos de nosotros dependemos de nosotros tenemos que ganar ahora nos toca un partido sumamente importante con un rival muy importante que pelea también la clasificación y obviamente tenemos que tratar de hacernos fuertes en casa y poder sacar adelante el partido que va a ser sumamente importante porque las eliminatorias sudamericanas son así están muy apretadas y uno no debe confiarse porque porque hay muy grandes muy grandes jugadores y obviamente nosotros somos una selección grande que vamos a tratar de conseguir el objetivo edison muchas gracias y éxitos en lo que viene gracias 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 por ver el video.